Un ratito, me dijeron que la película es larga, así que es un rato largo. ¿Y con quién se quedó? Con la abuela. Con la abuela materna. ¿Y cómo están ustedes? No, mire, mire. Se lavaba, ¿no? Sí, 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 muy contento. Muy bien. Muy bien, ¿y vos estás fantástica? Ah, viste, yo estoy fantástica. ¿No es el secreto de tu belleza? No, dar la teta, me imagino, claro. Está bien, y además esa comunicación está buenísima, no lo imperdible. Es hermoso, sí, lo imperdible, claro. ¿Te portás bien, duermes de noche? Sí, duerme lo que duerme un bebé, así. Se despierta bastante. Poco, digamos. Se despierta, sí, sí, dormimos poco. Muy bien, muy bien. ¿Y vinieron por Fabio, vinieron por el cine, vinieron por la peli? Por Fabio, sí. Sí, sí, es un evento así... Imperdible. Que se da lamentablemente cada mucho tiempo, pero bueno, cuando se da es un momento único. Es uno de nuestros mejores cineastas, habla también de nosotros, ¿no? Es, bueno, pocas veces tuve tanta ansiedad de ver una película como la que tengo hoy, por ejemplo. Es el mejor, ¿no? Estoy tan contenta de que hice una película para venir a verla, así no me la quiero perder. Se hizo rogar. Se hizo rogar el hombre, sí. Pero llegó el momento, así que chicos, disfruten de la película y un beso a la criaturita. Muchas gracias. Gracias.